¿Qué onda? ¿Qué tal? Saludos, muy buena vibra, excelente semana, yo estoy muy feliz el día de hoy porque ya por fin quedó la encimera de la cocina de cuarzo que, bueno, si viste el video anterior sobre el proyecto del departamento de Taxco, pues viste que estaba yo obsesionado con poner mármol y estuve haciendo una búsqueda muy extensa y al final decidí poner un cuarzo blanco muy bonito y por fin quedó. Bueno, vamos a ver este video. Corre video. Pues ya quedó instalado el cuarzo de la cocina del departamento de Taxco y quedó de verdad de súper lujo, me encantó. Estoy literalmente fascinado y es que, pues ya saben cuánto tiempo llevo soñando con esto que es una parte muy importante del proyecto del departamento de Taxco y pues así va la onda. Y bueno, les platico rapidísimo, el maestro ya había tomado las medidas y ya había pretrabajado las piezas en su taller incluso ya traía la tarja incrustada una de ellas y nada más fue cosa de que hicieran ajustes de precisión, de que las colocaran, las nivelaran y listo. Y para que no se notara la unión entre una pieza y otra, utilizaron una resina blanca especial con la que sellaron la unión y quedó como si fuera una sola pieza, súper bonito. Todo se ve así liso, liso, liso de orilla a orilla y de verdad que estoy muy contento. Lo más complicado de todo yo creo que fue hacer el hoyo de donde va a ir la estufa o la parrilla de la estufa que para eso hubo que cortar y taladrar y se hizo unas nubes de polvo gigantes, la cámara se me llenó de polvo, en fin, toda una hazaña. Pero al final pulieron las orillas y todo y quedó muy bonito y también hicieron el hoyo del monomando que va junto a la tarja. Y bueno, todo quedó impecable. Yo estoy muy contento y de hecho si quieren contactar al maestro Luis, si tienen un proyecto como estos les voy a dejar el contacto en la descripción del video para que puedan hacerlo. Y bueno, la cereza del pastel fue cuando colocaron el zoclo que fue puesto de la misma forma con el adhesivo y luego la resina en la orillita y al final quedó todo bien, bien, bien bonito. Y ya empieza a cobrar forma y agarrar vida todo este rinconcito de la cocina que pues tanto la cocina como el baño son de mis lugares favoritos de un hogar. Muchas veces se ha dicho que la cocina es el corazón de un hogar. Entonces, porque siempre acabamos platicando con los amigos en la cocina o preparando un té o incluso nos sentamos a desayunar solos en la cocina y a hacer nuestra meditación de las mañanas de rutina y así, ¿no? Pero bueno, en fin, todavía no sé si poner el mármol blanco tazos en las paredes, que ya lo tengo, pero no sé si ponerlo porque es muy fácil que se manche. Y bueno, no sé, a lo mejor vale más la pena poner un porcelanato, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mándame tu opinión, dime qué opinas, tus recomendaciones y pues muchas gracias por compartir tu buena energía. Así va quedando la cocina del departamento de Taxco. Y pues así van quedando las cosas y por eso estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido por las sugerencias, los comentarios y toda la gente que ha contribuido con sus ideas en este proyecto también. Recibe todo mi cariño y buena vibra y te invito a que te suscribas a este canal y también a que mandes tus sugerencias sobre qué contenido te gustaría ver. Te mando un beso, excelente buena vibra y muy buena semana. Ya por fin quedó el cuarzo instalado en el baño. En el baño. ¿Por qué no? Mejor vamos a ver el video que puse. Digo, ¿qué hice? Did a flight just go by? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Saludos, muy buena vibra, excelente semana. Una mosca. Coño, ¿por qué se atraviesa una mosca? ¿Por qué? Si aquí no hay comida. Es que no me he bañado. No, no es cierto. Coño, ¿qué hace? Coño, ¿qué pasa?